Si te suscribes, activa las notificaciones Y le das like a este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente mire en los comentarios Y les donare 1000 de Rubux Hey que rollo amigos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el dia de hoy gente Les voy a enseñar algo bien epico Que como dicen en el titulo Como vender ropa en Roblox Y ganar miles de Robux Gente si asi como lo escuchan gente En Roblox hay una posibilidad Osea una manera la cual Roblox te deja Para que tu puedas trabajar en el juego Y ganar Robux Una de ellas es hacer juegos Otra de ellas es hacer items Y otra de ellas tambien es hacer ropa Y ponerla en la tienda de Roblox Asi que chicos el dia de hoy Les vengo trayendo estos tutoriales Espero les guste mucho Pero antes que nada gente Todos dejan su like ahorita mismo Para que Para tener Robux Asi que si no le das like Vas a entrar a una maldicion Y jamas vas a tener Robux Asi que Deja tu like ahorita mismo Y te van a llegar miles de Robux A tu cuenta Oh yeah Y hablando de Robux Gente pues miren Les voy a enseñar mi grupo Yo tengo un grupo chicos Donde tambien vendo ropa Miren Pero esta ropa solamente Llega directo al grupo Miren 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 Tengo bastante ropa Esta es la pagina 1 Y le damos por aca Administrador de grupo Miren Tengo 4525 Robux Ustedes dejan su like En este video Se suscriben Y activen las notificaciones Van a estar participando Por Robux Osea yo les voy a mandar Robux Solamente Después de esto Se van a los comentarios Y ponen el signo de mas En un comentario Osea ponen un comentario positivo El signo de mas Y su nombre de Roblox Y yo les voy a mandar Robux Gente Asi que pues nada Un saludo Vamos a mandarle A esta personita Asi que muchas felicidades Muchas felicidades A ver Obviamente No olviden Estar en mi grupo De Roblox Se llama Android Facito Followers Asi que Pues ahi lo van a tener Siempre en la descripcion De todos mis videos Asi que Vamos a mandarle Gadgets No estas en mi grupo No estas A ver Vamos a agarrar uno Por aca A ver Usuario Uy Si te suscribes A ver A ver A ver A ver Vamos a agarrar otro Ahi esta A ver Vamos Vamos Felicidades Y no no esta en mi grupo A ver Soy nuevo A ver Vamos a agarrarle por aca Gente Que no se les olvide Comentar Con su nombre De Roblox El signo de mas Y su nombre Roblox A ver Ahi esta Felicidades Daniel Y pues asi Osea solamente Bueno chicos Ahora si vamos a arrancar Con el tutorial Ya saben Todos a dejar su like Ahorita mismo Vamos por una meta De 50 mil likes Para traer otro Tutorial que yo uso Para conseguir Robux Gente Como pueden ver Yo tengo 44 mil Robux Y muchos de estos Los he conseguido asi Asi que pues Nada gente Si quieren mas tutoriales De como Yo le he hecho Para conseguir Robux Pues que no se les olvide Gente De Dejar su like Ahorita mismo Vamos por 50 mil likes Gente Asi que pues nada Vamos a comenzar con esto Sin antes comentarles Gente Que en la descripcion Van a tener el link Del tutorial Bien explicado Escrito Osea es una pagina Que subió el tutorial Y este tutorial Funciona bastante bien De como vender ropa En Roblox Y ganar Robux Como pueden ver Y pues ahi los invito A que todos entren Ahi al link De la descripcion Ya que vamos a estar Siguiendo los pasos De estos Ahi se los voy a dejar Ahi abajo Para que los sigan Y pues nada chicos Ahi te explica Primero debes de crear Una cuenta de Roblox Bueno eso ya lo tenemos Debes de Ahi Debes de tener Roblox premium Para hacer la ropa Pero si no la tienes Pues te vienes aca a esta pagina Y aqui te dan el Robux premium Asi que pues nada los invito Ahi que si no tienen Si ustedes no cumplen este paso De tener Roblox premium Pues vengan a la pagina Y le dan aqui Como tener Robux premium Ya ustedes hacen ese paso En este caso yo lo tengo Y lo voy a omitir Ehm Y bueno Te vas a la parte superior Donde dice Eh crear Y pues aqui Y bueno chicos Ya estando aqui Eh le vamos a dar a Shirts Aqui dice la pagina Que Despues le das a A Shirt Click here Y pues aqui gente Y bueno gente Si ustedes no saben Que son Shirt Shirts Pues eh Los Shirts Son las camisas En si las T-Shirts Son las camisetas Y pues abajo Están los pantalones Que pues esos son Los pants Aqui ya pues hay Aqui hay mas opciones Pero en este caso Nosotros nos vamos a enfocar En estas tres Pues como pueden ver En estas tres gente Las camisetas ya saben Si no saben Que son las camisetas Pues vamos a darle en camisetas Y van a saber ustedes Que son Son como una Es como una cacomanía Que tu le puedes poner O un diseño a la camiseta Como pueden ver Yo tengo estas en venta En este caso Estas no No estan publicadas Debido a que no se Compartieron No se pusieron bien Pero Ahorita nos vamos a poner En las T-Shirt Que yo digo Que son las mas epicas Ya que Estas Estan como en 3D Osea miren Les voy a enseñar Camisetas Y estas son las que vamos a hacer En el dia de hoy Entonces Para esto Aqui si tu no sabes bien Como hacerlo Osea como diseñarlas Desde cero Pues aqui tienes un tutorial Que Roblox te hace Te explica Cada paso que se tiene que hacer Miren Como se tiene que hacer La 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 Pero en este caso gente Pues tambien Te da un template Que tu tienes aqui Y pues tu le vas diseñando Por ejemplo Aqui te dice U Y pues esta parte Lo frontal Lo de atras Todo esto Todo esto Te lo voy explicando Y algo que yo Yo recomiendo Que yo he visto Que muchas personas Incluso acá Yo en la pagina Yo la leí Que subir Y gente Si ustedes buscan Shirt Roblox En google Pues van a encontrar Diferentes camisetas Y estas Las puedes tu utilizar Por ejemplo esta A ver Esta esta buena gente Esta esta bien hecha Miren Esta en el Template de Roblox Asi que esta si va a funcionar Yo estoy seguro Asi que vamos a darle por aca Y pues como pueden ver Ya esta aqui Ahi le damos en configurar Y gente Pues ahorita no aparece Ya que Esta cargando Asi que vamos a ponerle No se Ustedes pueden ir a ver El catálogo Y pueden ver Como es de que Les editan Le ponen un nombre Bien llamativo Con emojis Y todo Para que se venda mas rapido Y pues Asi Es todo Si ustedes quieren Y despues de esto Bajan gente Y le dan Sell Y aqui es donde Tu la vendes Aqui puedes poner el precio En este caso Pues pueden poner 20 Robux 30 Robux 40 Robux Ustedes pueden ver Mas o menos el precio Que la Bueno esta cuesta 80 Pero Hay otras que valen 28 Las que valen 20 Hay unas que valen 5 Pues obviamente Mientras mas barata Se vende mas Pero pues Tienes menos ganancia Como pueden ver Roblox se queda Con 6 Robux De los 20 Y tu ganas 14 Yo digo que esta Bastante bien Ustedes que opinan Y pues nada Gente Ya le dan en 6 Yo la voy a dar en 20 Y pues como pueden ver Gente Ya solamente es esperar A que cargue En este caso Vamos a regresar Hacia atras Ahi esta Vamos a recargar La pagina Miren ya cargo Ya cargo gente Y pues ya te puedes Meter aqui Y ya la puedes ver En el catálogo Que esta en venta En este caso Yo me la puedo poner Gente Porque es mia Yo la estoy poniendo En venta Y pues tambien Es una manera De la cual Tu puedes diseñar Tu ropa Ya que cada ropa Que tu pongas en venta Tu la vas a tener Completamente gratis Sin gastar Ningun Robux Esto esta bastante chido Gente Yo me la puedo poner La voy a poner Y pues ya seria Como se miraria Obviamente este es un ejemplo Gente Ustedes pueden buscar En Google La mejor camisa Y ponerla mejor en venta O si no diseñarla Ustedes Pero bueno Yo en este caso Que Vamos a ver Como se mira gente Tuti tuti Tu A ver Ahi esta gente Como pueden ver Es una camisa Bastante epica Miren lila Y bueno chicos Este tutorial Lo tratamos De explicar rapido Y pues Fácil La verdad Es muy sencillo Poner ropa en venta En Roblox Y pues La verdad Yo se que ustedes Van a poder conseguir Vender ropa Bastante chida Y sobre todo Conseguir bastante Robux Asi que Es cuestión de intentarle Y echar a volar Tu imaginación Si es el caso Que tu decides Diseñarlas desde cero Como les digo Roblox te da tutoriales Para que tu Aprendas a como diseñarlas En este caso Hicimos algo bastante rápido Que era buscarla en internet Pero ustedes pueden Diseñarla desde cero Entonces gente Pues nada En la descripción Van a tener esta página Gente Donde te enseña Bastantes cosas O sea Aquí es más explicado Todavía aún Te enseña como tener Robux premium gratis Y demás cositas También tienen los promo codes De Roblox nuevos Solamente le dan click A los botones Entonces gente Pues es la manera En la Este video Ya saben La página en la descripción Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Dejen su like Para traer el tutorial De como ganar esto Pero en Con juegos Eso está bastante Dejen su like chicos Para traer yo el video Pero para que ganen Robux con juegos Gente Y vamos a estar trayendo Tutoriales así Si ustedes veo Que están apoyando mucho Este video Así que Nada gente Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chaito Chaito